Buenos días, me encontramos en la institución técnica que me empleo con Federico Fogba, estamos en la hora del sistema, mi nombre es Cargo Javier Salazar de Ávila, docente en esta institución, estuve con otros compañeros participantes en el proyecto de Piense en Grande, patrocinado por la Fundación Telefónica. Bueno, este proyecto fue muy gratificante para nosotros, en mi caso, pues con los muchachos que trabajamos les permitió indagar sobre cómo realizar un proyecto, cómo efectuar unas ideas, ellos también se sintieron muy emocionados al trabajar con el proyecto, de expresar sus ideas, de expresar sus cosas. Hubo uno más motivado que otro porque lo decidió. Sobre todo aquí donde estamos, que ellos van más adelante del proyecto, esto es también decir que también, pero también pudieron expresar ciertas ideas, trabajar en grupo y hacer muchas cosas que le pueden beneficiar a su futuro. Tuvieron las ideas, yo la veo buenas las ideas, que surgió de ellos, que surgió de la guía de este proyecto. Esperemos que también esas ideas puedan ir más allá. Entonces, los invito a que también sigan con estas iniciativas, porque son muy buenas para los estudiantes y para los beneficiados, como en este caso, de esta institución de Madrid.